¡Suscríbete al canal! Seguro se habrían alejado de ti, pues perdónalos y pide perdón por ellos. Atestigo que no existe otra divinidad que merece ser adorada excepto a Allah, y atestigo que nuestro profeta Muhammad es su siervo y su mensajero, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares, con sus compañeros y con todos aquellos que le siguen hasta el día del juicio final. Pues entrando en materia, ciertamente el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, ha sido y sigue siendo un ejemplo supremo para la humanidad entera en cuanto a la educación ejemplar y la buena enseñanza. Pues el profeta era un maestro bondadoso y misericordioso, un educador tan sabio y gentil. Enseñaba a partir de la benevolencia y la sencillez. En ese sentido, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo, Allah no me envió para hacer las cosas difíciles, sino que me envió como maestro para hacer las cosas fáciles. También dice en otro hadith, la gentileza siempre que está presente en una cosa, la envíece más, y si está ausente de una cosa, la fea. Y así, al contemplar la historia de nuestro profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, nos percatamos de que él era un gran maestro y modelo a seguir para sus propios compañeros, que Allah estuvo complacido con ellos e incluso para la humanidad entera. Pues el profeta demostró ser el más misericordioso, el más tierno, el más generoso hacia todas las criaturas y el más compasivo con la gente a la hora de educar, enseñar y orientar. Y aquí uno de los compañeros del profeta que Allah estuvo complacido con él, Muawiyah ibn al-Hakam, dijo, recé con el mensajero de Allah, y de repente un hombre de los musulmanes supuso a estornudar. Entonces, este compañero le dijo, que Allah tenga misericordia de ti. Pero las personas presentes en este momento comenzaron a mirarme de una forma agresiva, entonces les dije, ¿qué sucede? ¿por qué me miran así? Entonces, esas personas comenzaron a golpear sus manos contra sus muslos, indicándole que se callara. Entonces, él se cayó y después de que el profeta terminó la oración, el compañero dijo, juro que nunca he visto un mejor maestro que él. El profeta no le engañó, ni le insultó, ni le reprendió, sino que el mensajero le dijo, sencillamente, no está permitido hablar durante la oración, porque la oración consiste únicamente en glorificar a Allah la Badosía, declarar su grandeza y recitar el Sagrado Corán. Del mismo modo, Abu Umama, que Allah esté complacido con él, dijo, un hombre vino al mensajero de Allah y le dijo, oh mensajero de Allah, dame un permiso para fornicar. Los musulmán, claro, que están presentes, se miraron hacia él, lo regañaron, diciéndole que se callara. Pero el mensajero de Allah le dijo, les dijo a los compañeros, dejadlo en paz. Luego, el profeta se acercó a este hombre y le pidió que se sentara y le dijo, ¿crees eso para tu madre? El muchacho dijo, no, por Dios, que Allah me convierta en tu rescate, es decir, que yo me quede prisionero a cambio de tu libertad. Entonces, el mensajero de Allah le dijo, pues los demás tampoco lo quieren para sus madres. Luego, el profeta le preguntó, ¿te gustaría eso para tus hijas? El muchacho exclamó y dijo, no, por Dios, que yo me convierta en tu rescate. Pues el mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, le dijo, pues nadie quiere eso tampoco para sus hijas. El profeta volvió a hacerle otra pregunta, ¿quieres eso para tu hermana? El hombre respondió diciendo, no, por Dios, que Allah me convierta en tu rescate. Entonces, el mensajero le dijo, tu prójimo tampoco lo quiere para sus hermanas. De nuevo, le hizo otra pregunta, le dijo, ¿te gustaría esto para tu tía paterna? El hombre respondió diciendo que no, que Allah me convierta en tu rescate. El mensajero de Allah, entonces el profeta le dijo, la gente tampoco lo quiere para sus tías paternas. Finalmente, el profeta le hizo la última pregunta, le dijo, ¿querías esto para tu tía materna? El hombre, claro, dijo que no, que Dios me convierta en tu rescate, mensajero de Allah. Entonces, el profeta le dijo, los demás tampoco lo quieren para sus tías maternas. Desde luego, el profeta colocó sus manos sobre él, empezó a suplicar por él, y dijo, oh Allah, perdónale sus pecados, limpia su corazón, y protege su castidad. Desde luego, este hombre no volvió a pensar nunca más en este asunto. Pues así, y a reflexionar la vida de nuestro profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, encontraremos que él utilizaba con determinación varios métodos, varios métodos educativos y predicativos, además de las habilidades comunicativas, con el fin de penetrar en el intelecto y en el corazón del receptor, pues en muchas ocasiones recurra al lenguaje de los números, para transmitir a los otros con mayor claridad sus ideas, como en el hadith siguiente. El profeta dijo, quien tiene las tres cualidades siguientes, encontrará la dulzura de la creencia, que Dios y su mensajero sean más amados para él que todo lo demás, que ama a alguien solo por Allah, y que hoy volver a la incredulidad, como odiaría ser lanzado al fuego. Hay otra forma de enseñanza que el profeta utilizaba, que eran los ejemplos aclaratorios, tal como fue en el hadith siguiente, el profeta dijo, El ejemplo de la buena o mala compañía, es el del vendedor del almizcle, o del que sopla al aire con el fuelle de la fragua del herrero. El portador del almizcle, te lo da a probar, bien se lo compras, o bien te llega un buen olor de él. En cambio, el que sopla con el fuelle, te quema la ropa, o te impregna del mal olor. Asimismo, con su interesante estilo de hacer preguntas, el profeta lograba atraer la atención de los oyentes, tal como fue en el hadith siguiente, el profeta dice, ¿Sabéis quién es el arruinado? Preguntando a sus compañeros. Entonces dijeron, mensajero de Allah, El arruinado entre nosotros es aquel que no tiene dinero ni bienes. El profeta les respondió diciendo, De toda mi gente se habrá arruinado a aquel que el día del juicio final se presentó con su rezo, con su ayuno, con su asaque, debidamente cumplidos, pero al mismo tiempo ha insultado a diestra y siniestra, hablando mal de éste, apropiándose del dinero de ése, asesinando a aquel y golpeando a ése. Entonces, le dará parte de sus buenas acciones a éste, otra parte a éste, y si se acaban todas sus buenas obras, antes de que pague lo que debe, tomará las malas obras y los pecados que hayan cometido esas personas a las que ha agredido, y después de eso se le enviará al infierno. Asimismo, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah se han con él, seleccionaba y escogía los momentos y ocasiones adecuados para la enseñanza y la orientación a fin de preparar a los receptores y evitar el aburrimiento. Uno de los compañeros del profeta, que Allah esté complacido con él, dijo, Ibn Mas'ud solía hacernos recordar cada jueves con nuestras obligaciones en la religión. Y hasta que un hombre le dijo, ¡Wow, Abdelrahman! Me gustaría que nos hagas recordar todos los días. Entonces, Ibn Mas'ud le dijo, Lo único que me impide es que tengo miedo de que se aburran. Ciertamente, yo me comprometo a aconsejarles por medio de la exhortación, como solía hacernos el mensajero de Allah a la paz y las bendiciones de Allah se han con él, quien temía aburrirnos de hacernos recordar diariamente. Así que, necesitamos seguir la ética y el carácter de nuestro profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah se han con él como educador y como maestro, con el fin de difundir su mensaje y evidenciar su tradición y sunna a la humanidad entera. Suplicamos a Allah, a la Badosía, que nos conceda el conocimiento, la educación, y que nos guíe a caracterizarnos con la moral de nuestro profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paz y la misericordia y las bendiciones de Allah se han con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!